Llevamos trabajando la idea de visibilizar a mujeres en la historia, entonces empezamos a hablar de varias mujeres y en un momento dado surgió María de la Olejárraga. Hola vieja amiga. ¡Qué hermoso, fiar! A partir de ahí empezamos un proceso de investigación de por qué esta mujer, por qué era importante visibilizarla y vimos que no solo tenía toda una vertiente literaria que había que sacar a la luz, sino también la importancia de lo que esta mujer hizo desde el feminismo. Nos pareció que era la persona ideal para poner sobre las tablas. Así de a poco vamos acostumbrando a la gente a que tú también escribes. Y a Toro Pasado, cuando ya nadie se lleve las manos a la cabeza, les decimos que todo el escrito era de los dos. Si acaso no es tuyo que mío, ¿qué me dices? ¿Harías eso por mí? Claro que sí, pero es mi paz, mi bien. María de la Llejárraga es un caso más de mujeres invisibilizadas en la historia. No ha sido una excepcionalidad, sino que se ha construido un relato de la historia totalmente androcéntrico en el que las mujeres han sido excluidas. Tú, tú no apareces. ¿Qué dices? Tu nombre, María, no está en la revista. No apareces. Gregorio y yo somos uno. Yo me encargo de la producción y él de las relaciones públicas. Nosotros ya lo saben. ¿Qué sabe? Que tú escribes lo que él firma. Bucear en este personaje histórico, en toda la documentación que existe, en lo que fue su vida para tratar de construir una especie de biografía literaria dramática del personaje ha implicado descubrir que hay una María romántica que se enamora de Gregorio Martínez Sierra. Por otro lado, hay una María de la Llejárraga, poeta, dramaturga, escritora, que en un principio está interesada en proyectarse como autora. Y luego hay una María de la Llejárraga, feminista, que es una María de la Llejárraga absolutamente comprometida con la transformación social de su época. Pero yo les digo, amigas mías, no se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre feministas. Están ustedes obligadas a serlo por ley de la naturaleza. Una mujer que no lo sea es un absurdo tan grande como un militar que no fuese militarista o un rey que no fuese monárquico. ¿Vas a publicar eso? Desde luego que sí. ¿Estás segura? Más que nunca. Y además, con la firma de Gregorio Martínez Sierra. ¿No quieres ser lo que yo soy? Pues a partir de ahora será feminista. La primera reacción es la sorpresa ante desconocer una figura de la magnitud que fue. Pero también yo creo que queda la idea de una mujer fuerte, de una mujer valiente. Mi vida entera se un día y se derrumbaba porque yo me moría de amor y de vergüenza. Yo, María de la Llejárraga, que me ha dado voz a mujeres poderosas en los escenarios, que las he hecho libres y valientes. Yo, fuerza, de vergüenza. Sí que la figura víctima aflora. La tenemos ahí como muy latente y sale. Pero luego es verdad que cuando nos ponemos a dialogar, a profundizar un poco en el personaje, se reconoce la fuerza y la valentía que tuvo en su momento de aprovechar el espacio en el que estaba y las posibilidades que tuvo a su alrededor para hacer lo que realmente quería, que era escribir. Y en ese sentido yo creo que lo que queda es admiración. María de la Llejárraga, compañeras, es un ejemplo para todas. Pocas mujeres como ella han defendido la causa del feminismo y los valores de la república desde que ésta fue proclamada. María de la Llejárraga emociona tanto porque mientras que lucha por lo común y por la justicia, a la vez está reivindicando su individualidad, su realidad como individuo. Y en esa ambigüedad y en esa ambivalencia es lo que hace que de pronto todo su feminismo no nazca solamente de una especulación, sino de algo muy vivido, muy directo y muy personal. Lo mismo que el fuego, Fato, se desvanece el querer. Y de ahí viene la reivindicación de su nombre, en el nombre de María, porque esta mujer hizo muchas cosas y su nombre nunca figuraba. Y hay quien ha aprovechado que no ha aparecido su nombre para taparla, pero no se puede tapar a María de la Llejárraga.